¡Aten! ¡Gracias! 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 ¡No ponen guavalientes! ¡Con cabeza, eh! ¡Echo ahí! ¡Venga, ref! Poco a poco, está aguantando la derecha, la izquierda y la derecha. 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 Bueno, bueno, bueno. La izquierda y la derecha. 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 La izquierda y la derecha. La derecha. Muy despacito, muy despacito. Muy despacito la gente buena. Muy suavito. Muy despacito la gente buena. Un poquito más a tierra a la trasera. 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 Más a tierra. Más a tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!